Bueno, mis queridos amigos, aquí estamos nuevamente, otra vez aquí en el medio, que lo sigan, pues miren cuánta basura hay aquí, pues vamos a recogerla para que los quesos, para que los quesos. Porque la verdad que sí, se está contaminando, pero es por lo mismo. Pero es por las personas. Es por lo mismo, acá no tenemos aquella delicadeza que es cuidado de mejor recoger esta basura y echarla en una bolsa y después quemarla. Porque esto se necesita, que estas bolsas, todo esto se deje en la casa y se quemen, no sé si es lo que hace, venimos a tirar al río, se lo traen de su casa para venirnos a tirar aquí y él nos siente ver feo. Entonces nosotros vamos a juntarla y le vamos a poner fuego, porque esto se da mal. Porque si nosotros mismos contaminamos y no tenemos cuidado con lo que estamos saliendo afectados, toma a los niños. Miren cuánta basura, ven, los hombres son los que hacen. Miren, miren cómo dice, como dice un letrero que yo vi, no boten la basura, no. ¿No se acuerda? Prohibido, botar basura, no. Sí. No se acuerda. Pero se vio a tener un chido. No sé, no, 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 no. Yo solo sé que no se debe botar basura y que... Y bueno, mejor échensela a la bolsita del pantalón y cuando encuentren un basurero y la pobreza ya se diría nada ahí en el bolso. Es que eso es lo más normal, ya lo hablamos, de que si alguien se come un churro, pues, a la bolsa, se come una galleta. Creo que a veces cuando salimos, yo creo que la mayoría lo hace, cuando salimos a pasear, pues siempre tenemos una cartera o sea una mochila. Ahí depositen, toman jugo, deposítenlo. Si toman una soda, deposítenlo ahí para que no lo contaminemos. Para que ayudemos a la... Porque si hay de... Yo creo que ese tema ya lo hayamos tocado alguna vez, pero lo vamos a seguir tocando. Que la verdad, si nosotros hacemos eso, nuestros hijos lo hacen. Entonces, bueno, si nosotros los regañamos, hijo, ¿por qué hizo eso? Pero si mami, si usted así lo hace, si usted se come, si lo bota. Entonces, a veces no tenemos con qué autoridad querer regañar a nuestros hijos, corregirlos, porque nosotros mismos les estamos dando la enseñanza. Vamos a ver qué dice esto. Escriba los números del 0 al 0. Nosotros mismos les enseñamos eso, así que la verdad, pues, no... Sí, va. Cuidado. Tengamos más cuidado, tengamos más cuidado con lo que estamos haciendo. Así es. Evitemos tirar fracturas, porque estamos contaminando. Esto hay que dejar que seque para trabajar. Para ponerle fuego, sí. Si estamos contaminando, no, así que pongamos de nuestras partes. Y ya no hay pepitas, pues. ¿Qué? 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 La verdad, sí, van a saber que es otro día, porque ven que las quemamos, las partimos y las comemos, ¿verdad? Porque si no, van a ir con las mismas, ¿no? No, 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 las viven. Pero las mismas, ¿cómo fue? Es que el día sí, no, que el día fuimos a... El atolito. Fueron los hipotas a traer, pues, no, si, y Brian fueron a traer otro poco, pues. Entonces, ahí las tenemos, pues. De verdad, bañémoslas y las vamos a ir a hacer. Eso vamos a ir a hacer. Vamos a hacer antes de almuerzo, eso sí, amigos. Antes de almuerzo, porque almuerzo todavía falta. Es decirles de que todavía falta mucho, 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 mucho que hacer. ¿No se nos termina el trabajo a nosotros las mujeres? No. La verdad que no, nosotros pues siempre desde que ya tenemos, digamos, ¿Cuánto? Tenemos entendimiento, ya sabemos de que nosotros las mujeres no es nuestro hogar, pues tenemos que echarle ganas, sacar los oficios porque es algo. La mujer es la que más trabaja tiene. Exactamente, porque nosotros desde que amanece, que a barrer, que se casen. La primera que se levanta y la última que se cuesta. Hacer el desayuno, luego pues bien, que se hace, lavar ropa, arreglar, un almuerzo, después hacer otras cosas, después volver a barrer, la cena, lavar trazos, ay no, la verdad, así está. Mami, ¿qué es lo que tú quieres? Yo te sigo. La verdad cuesta bastante, pero... Yo siempre, vale, también. Nos tenemos que adaptar a nuestros oficios diarios, ¿sí? Ya, eso ya se vuelve una costumbre y ya después ni facilito se les da uno. Eso es apandado. Sí. Es el cierto. Mami, una pregunta, ¿cuántos años tiene esta ceiba de estar aquí? ¿Qué es esto? Ya, esta ceiba tiene unos varios años. Está más antes de ser la casa. Uh, sí, esta ceiba tiene unos 25 años de esa vez. Pero de esas no se puede sacar madera, ¿verdad? Hay gente que la saca, cuando vende, digamos que te meten gato con liebre. Que hay gente que te dice, buena madera, ¿no sabes qué está metiendo de esa madera? De ceiba, de conacas. ¿Pero es más buena la de ceiba o la de conacas? Es más, la de conacas, sí. En conacas. Igual el pino, el pino no sirve para... Ah, no, el pino si uno le pone un jugurito... Entonces, la verdad, hay personas que hacen como cama, ropero, cualquier cosa de eso. Y meten madera, a veces, madera mala. Sí, lo que son... Pero eso se llama estafa. Juego de comedor. Y a veces, ahí, este es en estafa porque... La que sí es buena, digo, yo es la de cedro. Es la mejor. El cedro es el mejor palo que hay. Ajá, y igual que ese es aquel palón que nosotros encontramos allá. De mucho tiempo allá. Venimos para aquí, ¿no? Pues sí, porque aquí ya casi terminamos. O lo pago para acá, a dejarlo en su escoba. Déjalo en su escoba. O sea, que ya no me voy a bañar. ¿Y qué provincia se vaya desde el proceso? No, déjala, pues yo voy a ver qué hago aquí. Voy a bañar, porque te ni bañé el bote. No hay. Ay, qué rico el agua. Creo que estas cosas no sirven ni para volar mucho. Y ya iba a molestar a mi mamá otra vez diciéndole. Mami, ¿qué ves que tú quieres? Y yo le digo, ¿tú qué? Ay, mira, se le está a tener donde se está ahorquita. Mucho molesto, su mamá. Pues no. Me gusta hacerla reír y todo. Por eso le digo también mi cuello de mi corte. Y me gusta verla cuando se pone vestidito. Ay, espérenme, caldo. O camisas así, flojitas. Puro pomponcitos, mira. Y pues si Dios algún día quiere, así voy a ser yo, gordita. Porque sinceramente, yo les voy a contar. Yo estuve también una vez en una depresión igual. Porque mucho me decían gordita, que vos muy gorda estás. Sí. Y todo eso, ¿verdad? Pues yo lloraba todas las noches. Y por eso fue que yo llegué a hacerme lo que me hacía en las manos. Todo, este, creo que la vez pasada tocamos un tema del cual, pues... Aquí, yo sí me enojé y bastante con esa persona. Porque yo jamás he usado eso por un chantaje. Jamás lo he usado, como quien dice, para que aquel se sienta mal. No. Y si ponía de estado, era cierto. Lo ponía, pero no era para que la gente me sintiera lástima. No. Yo lo hacía simplemente ganas. Cuando más triste estoy, es cuando más feliz me muestro. Bueno, pues, lo hacía porque una vez yo caía en depresión en eso. De que yo me miraba y me decían, todos ustedes son gordas. Pero, créanme que eso es un dolor muy grande. Por ser discriminados por las personas que uno quiere. Pues yo llegué a una etapa. Que, como les estaba diciendo, estaba quedando en los huesitos. Yo ya no era la misma. Se me hacían las ojeras y no me depilaba. Estaba perdiendo el color. Estaba muy, demasiado amarilla. Salí con la, no, anemia, mentira. Eso sí, no. Salí con la infección. Porque casi agua no bebía. Comida no comía. Y vomitaba mucho. Vomitaba todo lo que me comía. Entonces, pero gracias a Dios, creo que, pues, bueno. Mayormente le pedí a Dios que me ayudara a salir de eso. Y, pues, creo que lo logró. Empecé a subir nuevamente de peso. Y creo que ahora, pues, bueno, igual. También tengo esa obsesión de comer tanto. Cada cinco minutos ando viendo que como y como. No, poquito, no, que como bastante. Entonces, creo que también era una obsesión. Pero también ya la estoy superando. Y espero no volver a caer en lo mismo. Porque ya no estoy comiendo lo mismo que antes. Y ya estoy empezando, como quien dice, a echar la comida que como. Pero no es porque yo quiera, no que. Es por una parte que me molesta la úlcera. Llego a veces a un extremo de que yo ya no aguanto. Me agarra un dolor demasiado. Pero allí a esas personas que me vi, decirles que, por favor, no se dejen meter ideas en la cabeza. Ustedes ámense como son, con sus defectos y virtudes. Porque por muy bonita que sea una persona. Déjenme decirles que esa persona tiene defectos. Por muy que le diga, ay, no, es que estés delgadita. Pero a esa persona a veces en su corazón guarda cosas que nadie las sabe. Se los digo por experiencia. Pero bueno, entonces, amigos. Espero que me comprendan. Y que si alguno me quiera aconsejar y ayudarme, pues, va a ser muy bienvenido. Pues, lo que uno necesita más es un amigo. Pues, yo casi así, amigos, amigos, no muchos tengo. Pero, igual, se les va a agradecer mucho. Bendiciones. Y recuérdense, ámense como son. Porque Dios así los hizo y así los va a amar Él siempre. Bueno, nos vemos. Hasta un próximo. Y bendiciones.